La parte que vamos a ver a continuación es sobre Rebor Explotando contra Juan Y muy fuerte, muy fuerte por lo que me vas adelantando por pinganillo, eh Sobre Auron y los juegos del calamardo Lo de Auron Mira, tío, me tenéis hasta los cojones con... Mira, es que claro, llevan con la coña El mejor amigo de Auron, el mejor amigo de Auron Pues tío, yo recuerdo en su momento cuando todo el mundo lo funó Hostia, los callados como putas Y en cambio, yo sí dije algo Y a día de hoy, soy el malo Esto es... Eso sí es verdad lo que está diciendo aquí Rebor, eh O sea, no sé si será el mejor amigo de Auron o no Pero hombre, sí que se callaron todos ¿Sabéis qué? ¿Qué pasa aquí, tío? Joder, es que a lo mejor me voy a equivocar Es que a lo mejor me voy a equivocar, tío Mira, os voy a dar yo mi impresión Y que se queda aquí grabada Por si pasa o no pasa Pero es que estoy atando cabos, tío De cosas que ustedes no sabéis, evidentemente Y es que yo creo que van los tiros por ahí, tío Mira, lo que yo pienso es que El Juan, Guarnizo Y algunas personas del entorno de Auron Saben o creen saber una cosa de Rebor Muy grave Y yo creo que esa cosa Y yo creo que esa cosa No tiene tanta veracidad Y que se la ha ido inventando una persona Que ha ido muchas veces haciendo... Y... No sé cómo decirlo, tío No sé cómo decirlo, tío Pero es que me da la sensación De que esa cosa no es verdad Es que me da la sensación De que esa cosa O no es verdad O es exagerada Exageradísima Y... Y lo que pasa es que hay una persona Que para meter... Mira, lo voy a decir así, ¿vale? Que para meter mierda contra Bijín Ha ido diciendo eso Yo creo que van por ahí los tiros Y por eso este está tan tranquilo Y tan seguro Y por eso Auron Ha hecho las pases con este Porque no es verdad Porque Auron se ha dado cuenta Que no es verdad Aunque una persona Lo ha ido diciendo A ver, la movida es que Todos dejan de hablar a Rebor Por una movida Por una historia que Se habló De que Rebor Le había hecho a Auron De repente A Auron le habla A Rebor Siendo tan fuerte Lo que se habló ¿A Auron lo mete en su serie Después de todo por esto? Entonces a mí lo que a mí Me está dando la impresión Es de que... Y este está muy seguro Porque tú date cuenta Que no debería ¿Sabes? Querer que lo saquen Entonces me da la sensación De que es mentira Lo que se dijo Es mentira Y se lo inventó Una persona Que de verdad Si eso es una mentira De esa persona La verdad Yo me enfadaría Muchísimo Si fuera Auron Si esa persona Que ha ido contando eso Porque se la ha contado A mucha gente Hostia Lo de Cristina Busón Es un troleo Tío No es ella Estoy hablando Con la real Estoy hablando Con la real Tío Dios Menos mal Que no lo hemos Tuiteado Menos mal Que no lo hemos Tuiteado Ya lo he visto Ahora lo tratamos Disociáis Disociáis O sea Vais disociando Tanto que habláis El mejor amigo del Raúl El mejor amigo del Raúl Lo de que Os penséis De verdad Que hacer un meme Como si tuviéramos 15 años Me va a pegar Vais fumados Pero fumadísimos Ahora Habéis abierto Una compuerta Que ya no se va a cerrar 7 de junio ¿Vale? Me voy a desvincular Por completo De todos vosotros Desde Auron Hasta tú E imantado Desde todos O sea Ya no quiero saber Absolutamente nada Yo creo que es mejor Separar caminos ya Yo a lo mío Y los demás A lo vuestro Ya está Esto es lo que pasa Cuando yo veo Que amigos No tienen ni pelotas Contrariamente a mí Contrariamente a mí De decir las cosas A su fandom de mierda Que de hecho Les voy a decir una cosa Ahora Para que no se vea Ay que malo rebón No Ahora Coged Todas las putas capturas Y vamos a evidenciar Todo el puto acoso Que me he comido Y los simbens y demás Que voy a desmontar De uno en uno Que por ejemplo Lo de Spain La gente dice Que a mí me han echado de Spain Como se veían las orejitas al lobo Han borrado Todo Lo que había en el Discord de Spain Todo Lo han borrado todo Todo No queda nada No queda nada En el Discord Qué cosas Estaba lleno esto Antes estaba llenísimo ¿Qué pasa? ¿Miedo? ¿Sabes qué es lo mejor? Si puedo coger el registro de auditorías Y ver quién ha borrado todo Eso es lo mejor de todo ¿Tienes capturas? Tengo muchas cosas Yo quiero saber ahora mismo Porque esto va a ir así ¿Me atacas? Te ataco Adelante ¿Ha sido quién? ¿Ha sido Jackie? Bueno Es que directamente voy a poner La conversación con Jackie Pela Puto Pela Para los que sois unos eruditos De la abogacía y la legalidad Tened en cuenta una cosa Una conversación privada Entre ambas personas Siempre y cuando no haya Filtración de datos Es legal Como podéis comprobar Puedo deslizar como si nada No hay ninguna edición Nada ¿Vale? Siempre pensé que en aquel momento No sabías muy bien qué decir Y la explicación fue un poco caótica por eso De ahí que simplemente dijera Hostia, esto habría que leerlo detenidamente ¿Eh, familia? Oye, no es que esto habría que Esto habría que leerlo detenidamente Porque capaz y aquí tenemos la La información Oye, escúchame Esto habría que verlo Fotorama Una conversación privada Entre ambas personas Siempre y cuando no haya Filtración de datos Es legal ¿Vale? O sea, esto habría que leerlo Pero hiper mega detenidamente Ahora, ahora lo vemos Ahora lo vemos Lo que pasa es que esto hay que leerlo detenidamente Aunque seguro que alguien lo está haciendo Toma, cariño Seguro que alguien lo está haciendo ya ¿Vale? ¿Qué te imaginas que por aquí pone el tema? Ojo a la información que me trae Carime Ojo a la información que me está escribiendo Carime por WhatsApp Rebor ya no estará en los Juegos del Calamar ¡Bien, Carime! ¡Bien, Carime! ¡Bien, Carime! Que incluso podemos tirar de audios Y todo lo que tú quieras, ¿eh? Audios donde me preocupo por él Donde hablamos del hate Y su puta madre ¿Qué te siente? Que alguien como Ari Gameplays Tenga más dignidad que tú Dije streamer con en principios Pero tú eres retrasado No te enteras No te enteras de nada Amigo, este comportamiento no está permitido Lo hemos hablado con Auron, Rubius y Twitch Me dicen que tienen que dejarte fuera de la competición Comanche, lo que deberías hacer ¿Vale? Porque claro Estáis metiendo a Twitch cuando Twitch aquí no pinta una puta mierda El comportamiento inadmisible es el acoso Por parte de diferentes streamers que ahora mismo Están en los putos escuelos Eh, Comanche He rogado He rogado He rogado mucho Mira esto ¡Cómo rogo, Dios mío! Comanche, me acabo de enterar de los squid He estado liado con lo de Valencia ¿Esto cómo funciona? Hola, amigo Con gusto estás invitado ¿Y yo he rogado? Ah, sí ¿Y yo he rogado? Espera, ¿cómo? Comanche, me acabo de enterar de los squid He estado liado con lo de Valencia ¿Esto cómo funciona? Hola, amigo Con gusto estás invitado Qué bien ser Los squid He estado liado con lo de Valencia ¿Esto cómo funciona? Hola, amigo Con gusto estás invitado Qué bien se la coláis a los borregos, eh La putada es que ya no me calle Esa es la putada Ya no me callo Esa es la putada Esa es la putada Es que ya no me callo una puta mierda Y me la pela si es Todos, todos contra mí Me la puto pela Si lleváis todo el puto año dando por culo A mí ya me la pela A mí ya me la suda Ya me importa una mierda Y me da igual Si ahora Los gegachats de Twitch Empiezan a ir a por mí Me importa una puta mierda Porque hay una cosa Se llama verdad Y la verdad solo tiene un puto camino Ya está, no hay más No hay más Y si quieres Enseño lo que me salga de los cojones El Comanche se lo inventó, eh El Comanche ahí también Ha quedado fatalísimo, eh Insisto, no es ilegal Estoy mostrándole literalmente Una conversación donde no se filtra nada Perrados en decir constantemente Estoy cancelado ¿Por qué estoy cancelado? Esa es la gran pregunta ¿Por qué? ¿Por qué estoy funado exactamente? ¿He matado a alguien? ¿Estoy funado porque en su momento Cuando me atacan contesto? ¿Es por eso? A ver si me entero Los demás sí que pueden Pero yo no Así es como funciona Esa es la lógica, ¿no? Los demás sí Los demás sí No, no No, no, no Rebón Que se calle, hombre Que se calle No puede decir nada No puede decir absolutamente nada Y mira Que no me he metido en nada Literalmente no he dicho una puta mierda Lo que más me repugna Es que ciertos streamers Sigan cuentas Donde permiten Que a un compañero de plataforma Le hagan bullying Día tras día Eso es lo interesante, ¿no? Así es como se pagan las cosas, ¿no? Así es como se actúa, ¿verdad? Mi mayor error Mi mayor error Fue defender a la gente En la puta vida Tendría que haber defendido a nadie Y de esto sí me arrepiento Nunca tendría que haber dicho nada Pero nada de nada Ni defender ni hostias Ni estar aquí dando la cara Perder comunidad Porque en su momento No sé qué cuántos Porque, ah, no, coño Pero jamás lo tendría que haber hecho Nunca en la vida Jamás lo tendría que haber hecho En la vida Nunca Jamás Ese fue mi mayor error El cual sí El cual sí Me arrepiento O sea, no estoy aquí filtrando Wow No, 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 no Es 1% 1% Aquí tengo pameses Aquí tengo pameses Mi pregunta es ¿Algún otro streamer Ha empezado a decir gilipolleces? Ramón estuvo rogando ¿Dónde? ¿Dónde exactamente? No sé Se ha visto claramente Buah 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 Y ahora vamos a ver La parte tocha La del hermano de Aurum